que tú y yo estamos igual de pobres y ahora sí nos podemos casar. ¿Qué parte no entiendes de que estoy comprometida con Rafael? ¿Qué parte no entiendes que estoy dispuesto a todo por ti? ¿No te lo he mostrado todos estos años? ¿No? Vete. Ya ves. Si al final siempre queremos lo mismo, estar juntos. Perdón, no sabía que estaban tan ocupados. Chula, y si de una vez hablo con tus papás y ya que truenen lo que tengan que tronar, ¿no? Cállate, cállate. Estás locos, vete. Vete a la iglesia. No, no se te ocurra, la conga ahí. Vete a tu broma. No, no se te ocurra.